y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente el día de hoy traemos de vuelta una súper épica mega partida en lo que dice el modo clasificatoria estamos subiendo otra vez a ese heroico ya que como saben bajamos desde heroico a diamante 1 y les comento chicos no les voy a spoilear tanto obviamente por el título ya saben por dónde van las aguas así que disfruten el vídeo revienten con su like y nos estamos viendo en el futuro bueno se viene partida con inicio feo porque acaba de caer alguien aquí en los balcones vamos gente de una vez tenemos que ir a reventarlo para obtener nuestro token bueno agarramos esto uy buena para el suelo men agarramos esto p 90 y famas la famas ahorita le voy a poner un astil bueno déjenme agarrar estas cositas miren ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro y cambio 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 vamos 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 fui al límite buena 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 bien 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 lo quebramos ahí y que ocupamos paredes no y botiquines este tipo no tenía casi nada en el huevito kinder no lo llevamos bien 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 ahora sí necesitamos ir looteando lo que es este este sector vamos a lootear aquí techo roto y lo que es el el granero y de aquí partimos para abajo gente necesitamos ir barriendo todo para agarrar lo que podamos vamos a vamos a arriba necesito bien 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 tenemos tenemos un crack ahí atrás del árbol buena 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 uy lo quebramos chido chido alcanzamos a matarlo gente ya me lo estaba haciendo de lío me dio un cabecero ahí que me dejó pelón como mi sticker a ver bueno agarramos esto bueno ya por lo menos tenemos un astil al 3 esta pared club y se me está la guiando se me está la guiando el maldito juego se me está subiendo el pin uy bueno hay unas fallas técnicas pero listo bueno ahí se están dando amor no ese tipo voy a ir a bordear por abajo aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos vamos a darle con el mp 40 aquí está aquí está aquí está este tipo derecha o izquierda derecha 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 por acá va a salir bien 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 chicos les comento me compré unos auriculares me compré unos audífonos y ahora sí ya escucho bien muy bien los pasos creo que los que siguen mis historias en instagram se dieron cuenta de que me compré unos audífonos y ahora sí escucho muy bien cuando vienen de qué lado si vienen de atrás de enfrente de izquierda o derecha exactamente por dión por donde viene el enemigo así que eso me está ayudando bastante 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 me ha sacado de varias faltó uno creo que faltó alguien no hay una monster de aquel lado faltó el karateka el de blanco que venía por acá pero no lo veo ojo uy qué buen tiro a la cabeza le dimos a ese con la mp 40 ese traía casco de moto pero como quiera lo reventamos vamos a lootearlo lo looteamos y nos empezamos a mover este chaleco me viene súper bien todas estas todas estas granadas también perfecto me voy a llevar la m4 gente la m4 me ha estado funcionando muy bien con lo que es el preciso cayó acá otro airdrop bueno allá va allá va allá va llevamos igual 5 kills a ver no se está dando con el de la derecha pero maldita sea no alcanzo a ver nada la mira por dos el retículo no me deja ver casi nada ahora la vieja escuela bien 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 muerto 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 hay que ir hay que ir uy a ese le hicieron el truco este pobre hermano le hicieron el truco pobrecillo cayó como costal de papas mmm bien allá abajo agarraron el airdrop si el que lo mató lo agarró si por izquierda a ver a ver a ver no no le di ni una maldita bala bueno se viene otro vehículo también que es esto gente need for speed o que estamos a que estamos jugando bueno 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 le van a dar uy buena vámonos 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 fuga 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 que salvada hicimos ahorita con esa camioneta me quería atropellar este tipo venía sobres pero lo bueno que ahí teníamos ese árbol nos tapó el impacto de esta camioneta que buena posición teníamos lo recomendable mejor es esperar a los que vienen corriendo fuera de zona desde esta posición tenemos buena cobertura aquí en esta casa de l vamos a aguantarla tantito chicos y luego ya nos empezamos a mover por aquí mero por aquí mero gente tenemos que ir bordeando por este sector mmm vámonos 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 creo que había escuchado algo pero creo que es mi imaginación no creo que no era a ver bien muerto 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 nos dejó bien rotos este tipo nos dejó en la ruina bueno 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 lo teníamos por aquí hermano no me llevo todo esto ah es que tenía un chaleco alguno con razón lo quebré luego luego no tenía casi nada de protección si estamos bien gente déjenme nada más agarro otro botiquín perfecto bueno nos tenemos que ir bordeando ahora si por acá necesitamos agarrar la zona de una de una de una de una miren cerró por este sector por aquí no hay tanto problema aquí es muy buena zona pero ya sé que por ahí debe de estar ocupado 100% seguro muy buena posición bueno ya se empezaron a dar hay que aprovechar buena 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 quebrado también le llegamos por acá buenísima por donde no se la esperaba le llegamos a este tipo ya llevamos 10 kills chicos llevamos bastantes bajas perfecto perfecto todo esto me va a servir tres paredes son poquitas pero tenemos con que defendernos tenemos con que hacerle frente a cualquiera vale vale hay alguien aquí arriba lo escucho se está arrastrando alguien por aquí se va a tirar o qué vas a hacer bro voy a dejar una mina aquí bien puesta por si se baja o algo me avise cuando se quiera mover bien la zona cerró allá abajo gente este tipo de aquí no se va a mover para nada ya tenemos acción también enfrentamiento no me quiero ni asomar luego me hacen el maldito truquito ojo no no muévete 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 no 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 son dos diferentes tenemos al de aquí arriba y tenemos a este men no no me puedo ir tengo que quebrarlo sí o sí antes de ir me tengo que quebrarlo si no me van a espaldear hasta que se tiren empieza la acción esto se va a empezar a mover ya listo 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 izquierda o derecha izquierda bien quebrado ahí va el otro ahí va el otro buena 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 listo vamos vamos no una kill gente una kill esteroico qué es esto no hice suicidio no qué es esto gente qué carajo pasó ahí no 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 Gracias por ver el video.